De vuelta en Market, Economía y Negocios. Las autoridades del Ministerio Público oficializaron la imposición de multas contra las personas que violan el toque de queda que inicia a las 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados y los domingos a las 12 del mediodía. Más detalles con nuestro compañero Edwin de la Cruz. La medida anunciada por la Procuraduría General de la República, en la que establece varios montos económicos para la violación del toque de queda, ha generado rechazo en la población civil que catalogan de abusiva la medida. Está mal. Ejemplo, yo tengo dos sin justificación. O sea, yo estaba comentando ahorita que si nos vamos a una votación, yo soy perremenista, perdemos. No, yo no estoy de acuerdo con la multa, tú me entiendes, porque hay quienes pueden pagar, hay otros que no. Pues para mí ellos la cogen ellos mismos, se quedan con ellos. Para mí ellos se quedan con los cuartos. Para mí eso no pasa donde tiene que pasar, ¿no? El Ministerio Público no tiene facultad para poner multa. Tiene que pedirle al juez, tiene que llevarte a un juicio y así si el juez determina que hay problema, que tú violaste el toque de queda, te pueden poner una multa. Por eso es un juez. De acuerdo con el instructivo, los transeúntes que violen la medida deberán pagar mil pesos, los motociclistas dos mil, una persona que se desplace en un vehículo cinco mil pesos y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión dos mil pesos. Un bar o restaurante, así como un centro de espacio de diversión o una fiesta privada que viola las medidas implicará una sanción de cien mil pesos. Sobre el tema, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, a través de un documento que distribuyó, consideró importante que sean revisadas las sanciones que están siendo aplicadas ante la violación del toque de queda, así como las restricciones impuestas para evitar las aglomeraciones de personas en lugares públicos y privados. La entidad manifestó que si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de la declaratoria del estado de emergencia que cursa, así como que en la fecha todavía no cesan las causas que motivaron la referida declaratoria, debe recordarse que el ejercicio del poder público durante los estados de excepción está sometido al contenido normativo y a la existencia de mecanismos de control que garanticen su legalidad. Gracias a Edwin de la Cruz, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, se desligó de la acumulación de basura de los barrios del principio. Jiménez culpó de la situación a las empresas privadas recolectoras de basura que cumplen, que no cumplen con su contrato. Vamos a ver. La alcaldía ha decidido empezar a asumir el tema de la basura. Tiene que pasar por la desvinculación de las empresas que han demostrado que no tienen la capacidad o el interés de cumplir la parte de su contrato, que es mantener la ciudad limpia y organizada. Desde mediados de diciembre, residentes de Santo Domingo Oeste se han estado quejando de la gran cantidad de basura de ese municipio. Todavía te hiciste... No, pero te lo dije, me diste la razón, te dije que él no era el culpable. Así es que, al final, la verdad es como el colcho que sube. Es cierto. La Lotería Nacional informó este martes que ha sometido a la justicia a las dos personas que intentaron cobrar con un boleto falsificado el primer premio. El primer premio extraordinario de Navidad. Asimismo, el director general Luis Michel Dicen detalló que la institución se creyó contra otras 15 personas que se dedican a estafar a través de las redes sociales. Yonan González nos tiene a los detalles en este siguiente reporte. Advirtiendo que no tolerará los actos ilegales y deshonestos que pongan en juego la credibilidad de la Lotería Nacional, el director general Luis Michel Dicen dio a conocer que fueron sometidos a la justicia el empleado Raúl Antonio Lara que falsificó el boleto ganador del primer premio del sorteo extraordinario de Navidad y el motoconchista Randy Moya, quien reclamó el pago del premio consistente en 5 millones de pesos, un apartamento y una jipeta del año. Pero nosotros haremos todo lo posible para que los consumidores de productos de esta institución tengan la garantía plena de que no vamos a dormir un solo minuto si es necesario para que la transparencia se mantenga. El funcionario explicó que el empleado involucrado en el intento de estafa es esposo de una colaboradora que fue nombrado por él en la institución atendiendo a las precariedades económicas que estos atravesaban. Asimismo, indicó que la credibilidad del sorteo de Navidad nunca estuvo en juego, ya que la lotería tenía constancia de que el boleto ganador no fue vendido. Y es que bajo ninguna circunstancia la transparencia del sorteo estuvo en juego, porque de hecho el boleto que él falsificó o alteró era un boleto de la actividad pero en blanco, de los defectos que se dan en imprenta. Y él agarró el boleto, lo utilizó, lo marcó y fue el que trató de colocar. La Lotería Nacional también se creyó contra otras 15 personas que se dedican a estafar en nombre de la institución a través de las redes sociales tanto en el país como en el extranjero. Como ustedes podrán ver aquí, tienen la imagen y la foto del administrador. Como ven el número es 829, que significa que es un número local, 5497627. ¿Cuál es el modus operandi? Ellos le dicen que es el señor administrador y le ofrecen los números que van a salir de la lotería. Con relación a los que intentaron cobrar el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad, Luis Michel Dicen adelantó que pedirán a los tribunales imposición de medidas de coerción y una indemnización de 10 millones de pesos para ser donados al Hospital Padre Villini. Además, el funcionario informó que los más de 13 millones de pesos que serían entregados en premios en el sorteo de Navidad serán donados a instituciones que trabajan con los adictos a las drogas, con envejecientes y niños. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!